Amigos y amigas, el programa de hoy va a ir sobre ruedas. Os voy a dar la brasa y encima va a echar chispas. ¿Y sabéis por qué? Porque con esta rueda reciclada vamos a hacer una barbacoa y además os voy a enseñar la técnica de la soldadura al arco. ¡Vamos a verlo! La base de nuestra barbacoa van a ser estas dos llantas de coche, que son de hierro. Las vamos a poner así juntas. Vamos a vaciar el interior de una. En el interior tendremos las brasas. En la parte superior colocaremos la parrilla y evidentemente a esto le vamos a dar movilidad para poder limpiar, para que se pueda abrir nuestra barbacoa. Entonces para ello le vamos a soldar aquí una bisagra. Y hablando de soldadura, también le vamos a colocar tres patas. Una, dos y tres que quedan soldadas. Y luego una cuarta pieza que será la que nos sirva para poder regular la altura de nuestra rejilla. Y en el interior pondremos, ya veis, esta red de alambre para que las brasas no caigan al suelo. Y este todo perfectamente seguro. Y le daremos también, como remate final, una pintura anticalórica. Vais a ver que va a quedar esta barbacoa preciosa. Se me está dando ya la petita. Así que venga. Cortamos con la mini amoladora el interior de las llantas. A continuación tendremos que desbastar la zona de corte para eliminar aristas. Realizamos ahora las tres patas con un tubo metálico. Aprovechamos para cortar otro tubo que servirá para subir y bajar la parrilla. Y le hacemos un orificio con taladro y broca para metal. Para el fondo de la barbacoa, recortamos a la medida una mosquitera metálica. Doblamos con la mano la parrilla para que se adapte a nuestro nuevo sistema. Mediante la soldadura al arco, unimos todas las piezas necesarias. Una de las pinzas tendrá que hacer contacto con la barbacoa, mientras que la otra la unimos al electrodo que cebaremos sobre una placa durante el transcurso de la soldadura. Uniremos así todas las piezas sin olvidarnos de retirar después la escoria. Antes de acabar tenemos que aplicar color, pero primero limpiamos bien las dos llantas con alcohol. Ahora sí, elegimos una pintura anticalórica negro mate y la aplicamos con paletina. Montamos la parrilla en su sitio y ya podemos llenarla de manjares. Ah, y cuando hayamos acabado, dejaremos que se enfríen las cenizas y las retiramos sin ningún esfuerzo extrayendo la mosquitera metálica del fondo. Siendo todo tan sencillo, no nos dará ninguna pereza organizar de vez en cuando una quedada en torno a nuestra nueva barbacoa. Amigos y amigas, os he dicho que el programa hoy iba a ir sobre ruedas. Pues efectivamente, con unas llantas de ruedas os hemos enseñado a hacer una estupenda barbacoa que tiene muchas ventajas. Por un lado, tenemos la parte inferior libre, de tal manera que pasa por ahí el aire y tenemos un buen tiro. Y las cenizas son muy fáciles de limpiar. Y el interior está bien protegido de tal manera que las chispas no van a saltar al exterior. Porque es muy importante, cuando hagamos una barbacoa, hacerla en un sitio seguro. No comemos el monte, respetémoslo. Y amigos, me quedo aquí degustando esta estupenda receta y la semana que viene tenemos una nueva receta de bricomanía. Aquí con todos vosotros y vosotras. A disfrutar y buen apetito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!